Girona-Real Sociedad. Resumen, resultado y gol del partido de Girona-Real Sociedad. Informe del partido. El duelo entre Girona y Real Sociedad en resumen. En el fútbol español se produjo un emocionante enfrentamiento entre Girona y Real Sociedad, que fue de gran importancia para ambos equipos. Girona, conocido por su sólida actuación en casa, se enfrentó al A en forma Real Sociedad, que ya había logrado algunos resultados impresionantes en esta temporada. El partido comenzó con mucha energía y Girona ya lanzó ataques notables en la primera mitad. El entrenador del Girona, que alabó las capacidades de sus jugadores, exigió de sus pupilos agresividad y creatividad en el juego para aprovechar las herramientas que el equipo había adquirido esta temporada. Estas estrategias dieron resultado y el Girona tomó la delantera en la primera mitad con un 1-0. Los goleadores del partido fueron actores decisivos que influyeron de manera significativa en el desarrollo del juego. Sin embargo, la Real Sociedad, con Obristos fortaleza técnica, no se rindió. Eran conscientes de la importancia de este partido y trataron de aumentar la presión sobre el Girona. Según declaraciones provenientes del vestuario de la sociedad, los jugadores estaban decididos a darle la vuelta al juego. En la segunda mitad, el equipo mostró una actitud claramente más agresiva y decidida. Su entrenador expresó que el equipo debía desarrollar más valentía y creatividad en el juego ofensivo para tener éxito. Los esfuerzos de la Real Sociedad finalmente fueron recompensados. En una escena espectacular, los visitantes lograron empatar. Los aficionados de la Real Sociedad jubilaron ruidosamente, mientras que los seguidores del Girona parecían visiblemente decepcionados. El entrenador del Girona señaló que la defensa de su equipo era vulnerable en momentos decisivos, lo que finalmente resultó en el empate. En la fase final del partido, el Girona atacó sin éxito en busca de la victoria, pero no pudo marcar otro gol. También la Sociedade tuvo ocasiones para decidir el partido a su favor, pero la defensa del Girona se mantuvo firme. El pitido final sonó y el partido terminó finalmente en empate. Ambos entrenadores reconocieron que el resultado fue educativo para ambas partes y que tienen que trabajar en sus debilidades para ser más exitosos en la próxima temporada. En resumen, fue un partido emocionante y muy disputado, que mantuvo a los espectadores en vilo hasta el último minuto. Ambos equipos muestran mucho potencial y sus próximos enfrentamientos también prometen ser partidos de alto nivel. Autor, Anita Faque, sábado, 19 de octubre de 2024.